¿Y cómo están mis estimadísimos gamers? Mi bola de ninis, bola de redrojos, bola de nahuales Yo soy Poder Latino y bienvenidos a este nuevo vlog de GamerMex Este, el tema del día de hoy es este... Está curioso, está curioso porque pues ahora sí que son temas específicos a nuestro parecer, a nuestra óptica Y es nada más y nada menos que los videojuegos El o los videojuegos que se merecen una película o una serie bien realizada Bien hecha, bien producida y con un chingo de varo, ¿no? Para darle con todo Así que pues bueno, vamos a ver nuestras recomendaciones O más bien lo que nosotros creemos que se merece precisamente esa película o esa serie Así que pues bueno, aquí iniciamos banda Pues como han estado gente, yo soy Marcos Henry Y como ya lo vieron en el título e introducción Vamos a ver aquellos juegos que merecen una película o una serie Yo voy a hablar sobre el juego de Outworld En concreto pues toda la saga Ya que es un universo muy extenso Tiene bastantes puntos que deberíamos de investigar un poco más al fondo Sin embargo pues el juego sí no nos llega a dar Pero pues no tanto Este juego yo lo conocí a partir de Outworld Munch Odyssey O la Odisea de Munch Sin embargo tiene bastantes títulos y también historias También ciertos significados, monstruos, personajes Ya que pues sí, obviamente puede que tengan poca historia Pero pues si se llegara a explorar en una serie o hasta en una película Pues obviamente sí podría abarcar un poco más de información a este universo Ya que la última entrega que ha salido actualmente es Outworld, Soul Storm o Tormenta de Almas Ya que pues obviamente al parecer ya es la última entrega Sin embargo sí ha abarcado bastante información Todos estos juegos a la historia de este universo Y pues a mí me encantaría que hicieran ya sea una serie de capítulos Obviamente pueden ser cortos O una película abarcando ya toda la información Y dándonos mayor contexto del cual Pues por qué ha ocurrido esto O por qué se llegó a ese punto Pero obviamente ya dando un antecesor de todo eso Un antecesor de los juegos A mí sí me agradaría Ya que tiene mucha carne de donde sacar Mucho jugo Pero pues obviamente eso es una opinión personal Cada quien tiene sus opiniones Y pues sin más preámbulo Nos vemos hasta la próxima muchachos Se cuidan, se protegen Y adiós Pues qué tal Zabanduchis Gamer Yo soy Gidrakon Y hoy vamos a grabar el vlog De las películas Bueno, juegos que merecen una buena serie O buena película Y bueno, vamos a hablar hoy De una, este De un videojuego Que a mí me gustaría verlo mucho En una serie Estaría muy bien, fantástico De una película Uno de ellos sin lugar a dudas Es mi favorito Soy gran fan Y es de la saga de Stoneclan sin Splinter Cell Me gustaría ver la película Ojalá ya la saquen Ojalá ya salga A las pantallas grandes Y por qué no Por qué no sacar Una serie que estaría fantástica Me gustaría mucho ver una serie De este De este grandísimo personaje Sam Fisher Y bueno, la verdad es que Este detective Que la verdad salvó A los Estados Unidos En las historias En los libros de Stoneclan Si haría un buen papel En una serie Estaría muy bien Por qué no Verlo ahí Y pues ver Sus grandes aventuras Que hemos visto En los videojuegos Y que la verdad a mí Me apasionan bastante Otra que te quiero recomendar Que la verdad Bueno Que yo espero que salga Y ojalá Ojalá salga Muy bien hecha Yo deseo que salga bien Bien, bien, bien Que ya están anunciadas Para HBO Plus Si no mal recuerdo Es la película O la serie De The Last of Us Que es un juego De Playstation Ustedes a muchos Lo conocen Pero para los que no Lo conocen Un típico Son como que Entre zombies Y amorfos Como que se convierten Medio raros Los humanos En un virus Que ataca A la humanidad Y bueno La verdad es que La historia está muy buena De Ellie Y su padrazo En este caso Papá, perdón Y bueno Pues ya al final No, no es su papá De hecho Este Es el señor Que la está cuidando Porque no son Él Bueno Tendrán que ver el juego Para que Para que entiendan La historia La verdad es que Me gustaría ver mucho Esta historia En una serie Estaría muy bien En una serie Pero si no En una película A mí me encantaría ver Bien Bien, 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 bien Bien hecha Basada en el juego Completamente Lo que sería La historia De The Last of Us La verdad es que Son grandes juegos Tanto es Pinter Cell Como The Last of Us Que me gustaría ver En la pantalla grande Y si se puede En una muy buena serie Pero bueno Esto es todo por mí Yo me despido Soy Dracón Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y que tal Mis estimadísimos gamers Bola de gamers Como están Yo soy Poder Latino Por si no lo sabías Y si ya lo sabes Para que no se te olvide Pues resulta Que como ya lo escucharon Al principio Vamos a A A Recomendarles A recomendarles Vamos a A decirles Que este Que videojuegos Se 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 gana Una serie Bien hecha O una película ¿No? Con Etcétera ¿No? Lo que es una Pero buena Buena serie O buena película Para mí me gustó Yo me voy a inclinar Yo creo que por Lo largo de este videojuego Indiscutiblemente Tiene que ser Si o si Una serie Pero una serie Bien invertida Porque Vaya O sea La historia del videojuego Es bastante Largo Quizás no es tan prolongado Pero la historia En sí Si Si es Prolongada Tiene Está lleno de todo Es un videojuego Es acción Aventura Y terror Terror ¿Cómo lo llaman? Terror psicológico Te ataca por todos lados La historia Está muy cabrona Estoy hablando Nada más Nada menos Que de Alan Wake Este videojuego Que fue desarrollado Por Rain Redemy Remedy Perdón Sería Rain D Entertainment Fue lanzado Para consola De 360 Xbox 360 Y para PC Estamos hablando Del año 2010 Cuando fue su lanzamiento Precisamente a mediados de año Si mal no recuerdo Fue por mayo Fue lanzado Y es un juego Que consta Si mal no recuerdo Alrededor de unos 6 episodios Y son episodios Larguitos ¿De qué se trata Este videojuego? Si no lo has jugado Te recomiendo mucho Que trates de De jugarlo Localízalo Juegalo O mínimo Pues a mí Debería de ver Ya por ahí Algunos gameplays Porque si está muy 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 entretenido El sistema de De juego Está muy chingón Y pues bueno Más allá de De la jugabilidad Y todo eso Pues la historia Que es lo que nos interesa Es este Lo que se hace A creadora De que sería Muy buena idea Que lo dudo Pero pues sería Muy buena idea Que le hagan Una serie Muy muy bien hecha Muy 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 dedicada Y pues es nada más Que es la historia Este Que sigue Precisamente El escritor El novelista De terror El mismo nombre Alan Wake Que pues bueno Trata de Revelar el misterio Que está ocurriendo Este En la En la desaparición De su esposa Resulta que pues Este Se va de vacaciones Este Se pierde Entonces él está buscando ¿No? Empieza ahí en chinga Entonces Se percata Que todo lo que Él está haciendo Todo lo que está Aconteciendo Prácticamente Es A razón De la última novela Que escribió Para su desgracia No se acuerda De esa maldita novela Entonces empieza A encontrar ahí Algunas Como llamadas Escrituras ¿No? Y más o menos Empieza a recordar Pero A lo largo del juego Pues no sabe Lo que va a pasar Porque no lo recuerda Eso es lo que hace Atractivo el juego O sea Él escribió Pero no se acuerda Este Y pues bueno Ya nos voy a contar El final De lo que De lo De todo lo que acontece Pero la historia Está muy 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 cabrona Este El sistema de juego También está muy chingón Y pues si La historia realmente Vaya No es un juego De survival horror Son los que a mí me gustan No es un juego 100% de shooter Es un juego Vaya Este Donde tienes que meter Cañón Y pues imagínate Llevar eso A una serie Porque reitero El juego Si está bastante Larguito Entonces pues Se merece Si o sea Una serie Porque la película Sería muy compacto ¿No? Este Poder meter Mucha Esa larga historia ¿No? Es como tratar de hacer Quijote de la mancha En película Muy 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 Sintético ¿No? Muy muy pequeño Tiene que ser Una serie Con varias Este Temporadas Y Pero bien invertidas ¿No? Y pues bueno Yo soy poder latino Este Esa es mi 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 serie Que me gustaría Que realizaran Pero pues bueno Nos vemos a la siguiente Y esto es el vlog Nos vemos a la próxima Hola mis amigos de Gamers Yo soy Talia Y en este vlog Vamos a hablar De aquellos videojuegos Que nosotros creemos O consideramos Que debería hacerse Una serie O una película Yo la verdad He visto muchos videojuegos Que han sido llevados A la pantalla grande Y unos han rebasado Las expectativas Han sido muy buenos Otros No tanto Han quedado a deber Pero la verdad Es que hay muy buenas Hay muy muy buenos videojuegos Yo la verdad Quisiera hablar De Mario Bros Este juego Siento yo Que es un clásico Es Prácticamente El sello De Nintendo Todos En algún momento Te guste o no Jugamos Mario Creo que muchos Crecimos con Mario Es un personaje Y es un videojuego Que tiene miles de millones De fans Alrededor del mundo Y creo que Nunca se ha hecho Algo Que valga la pena O algo Bien elaborado Algo bien hecho Algo con una muy buena Producción A mi me gustaría Verlo en la pantalla Grande Pero más que verlo Como un live action O algo Diferente Si me gustaría Que se continuara Con la línea Del videojuego Algo animado Pero bien hecho En compañía No sé A lo mejor Con Nintendo Y una buena Productora Me encantaría Ver a Mario Esta historia Del señor Bigotón Que rescata A su princesa Pues no hay Como que Mucha Mucha historia De donde Contar Entonces creo Que sería Algo bonito Y bien hecho Me encantaría Ver algo animado En el cine De este personaje Pues muchachos Ya llegaron A la parte Final De este video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Síganos En nuestras redes Sociales Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y nos vemos Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda Suscribirte Dar el like Y activar La campanita De notificaciones Hasta la próxima Hasta la próxima